No regresemos al pasado, caminemos con confianza hacia el futuro. El futuro, compañeros, es nuestro. El progreso, compañeros, es nuestro. El triunfo, compañeros, es nuestro. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! El triunfo, compañeros, es nuestro. El triunfo, compañeros, es nuestro. que tal amigos gracias por su sintonía como siempre un privilegio llegar a los hogares de todos ustedes el comienzo del programa lo dice todo hemos hecho una introducción especial hoy para un invitado especial que está en equipo completo para entrevistar a este invitado especial Mili Mende Saludos Felinán, Alex y a nuestra audiencia que hoy tenemos un programa especial Buenas noches Mili Felina a los amigos televidentes cuando uno ve esos visuales que es bueno recordar si, recuerda la grandeza el poder de convocatoria los mensajes particulares que hacía en la tarima todos esos montajes que se hacían eso que tú dices el poder de convocatoria esos siejes de campaña nada más miedo apoteósicos y aquí tenemos el privilegio de compartir hoy por primera vez en nuestro programa con el ex gobernador de Puerto Rico el doctor Pedro José ¿cómo está gobernador? muy bien y muchas gracias por invitarme a dialogar con ustedes gracias por aceptar el privilegio nuestro decía fuera del aire que faltaba usted era el mismo que faltaba ya todos los ex gobernadores han pasado por aquí han estado con nosotros compartiendo y ansiamos poder conversar con usted así que eso me agradece me alegro que hayan bateado para el ciclo que bueno gobernador quizás mucha gente no sabe que ha estado haciendo usted durante los últimos años sabemos que está en la academia que está muy entusiasmado con su fundación pero ¿a qué se dedica José y yo diariamente durante los últimos años? bueno yo tomé la decisión de regresar y digo regresar porque yo vengo de la academia y después que termino el periodo activo en la política pues decido regresar a la academia y estoy en la universidad del Turabo estoy allí en una facilidad que es la del biblioteca museo de ex gobernador y tengo unas funciones que son docentes unas funciones que son de investigación para la producción de unos libros que estoy escribiendo y el día pues lo paso en esencia en actividades que son de esa índole académica intelectual choque de ideas controversias miradas desde el punto de evidencia y no meramente de opiniones y tengo que decir que me siento muy feliz y muy complacido en este ambiente que me da una gran libertad de pensamiento y de expresión se está compartiendo con estudiantes a diario todos los días ¿cómo es ese choque de ideas con esos estudiantes? porque usted está dando conferencias semanales allí en su biblioteca sí y lo que el rol mío es complementar lo que los estudiantes reciben y trabajan en sus cursos que son bien ordenados tienen requisitos tienen que tomar exámenes tienen que ver cómo hacen sus lecturas y sus trabajos lo que yo hago es a través de varios instrumentos trato de darle una visión redondeada además de lo que específicamente está en los cursos por ejemplo tenemos una serie de conferencias ciclos de conferencias la que estamos dando ahora tiene que ver con los temas de globalización los temas que a lo mejor no se dan específicamente en los cursos pero que es necesario que el estudiante el egresado tenga un concepto dijo el filósofo en una ocasión que yo soy yo y mi circunstancia y hasta cierto punto tenemos que tener la visión de Puerto Rico que Puerto Rico es Puerto Rico y sus circunstancias y está entronado en un medio ambiente que es global está recibiendo una serie de influencias que van cambiando a una rapidez impensada antes así que ese tipo de actividad que trata de enfocar eso y segundo un instrumento que a mí me gusta mucho que es el que nos sentamos allí en una terraza que tenemos todo el mundo al mismo nivel allí no hay tribuna no hay micrófono van profesores van estudiantes y tomamos ciertos temas específicos a veces o temas libres y allí se discute y allí se le dice todo y se le dice que allí no le van a tomar asistencia no van a tomar exámenes nadie le va a dar una nota nadie le va a decir que lo que dijo está mal o está bien y eso es un ambiente que permite una discusión interesantísimo uno como estudiante sentarse a almorzar allí con un ex gobernador exacto entonces esa es la otra cosa que lo hacemos a mediodía y cada cual puede llevar su almuerzo le damos refrigerio pero en esencia es tan informal como eso usted va allí a almorzar y a por decirlo así a almorzar las ideas muchos de estos estudiantes son de bachillerato la gran mayoría son de bachillerato que esa gran mayoría probablemente cuando usted era gobernador estaban en escuela elemental y no no me lo recuerde no estaban no estaban muy pendientes a la política las noticias y todo ese tipo de cosas ¿cómo lo ven ellos usted? ¿cómo lo tratan? pues fíjate déjame decirte que tengo que confesar aquí que yo estoy allí como profesor pero también estoy como estudiante he regresado estoy buscando lograr los requisitos para un doctorado en educación así que tengo también compañeros y compañeras que son estudiantes y esa esa hacen asignaciones juntos allí trabajos grupales trabajos grupales buenísimo intercambio de de ideas a través de de internet pero pero básicamente esa experiencia al principio fue algo extraña porque yo yo percibía que yo entraba a los salones de clase no y todo el mundo me miraba así como ¿qué hace aquí? ¿qué hace aquí? entonces pues había como un espacio o sea yo me sentaba en un sitio y había un espacio alrededor que ahí se sentaba y me estuvo curioso eso pero ya esa esa frontera ese obstáculo se ha ido disolviendo y lo mismo con los estudiantes aunque no sean que estén conmigo en las clases cuando usted dialoga con los estudiantes ¿cuáles son las preocupaciones que ellos le traen a usted durante estos almuerzos o cuando comparten en el salón de clase? pues mira yo creo que hay mucha incertidumbre muchas preguntas sobre la dirección que deben tomar individualmente o como grupo como comunidad hay cierto vamos a decirle descontento en términos generales con lo que ellos están percibiendo perciben que su calidad de vida ha ido deteriorando y algunos plantean que siempre se había tenido la visión de que las generaciones tuvieran mejor calidad de vida estuvieran en una mejor posición que la de sus padres y que posiblemente esta generación esté sufriendo unas condiciones que sean peores que las que vivieron sus padres o sea que sería algo novel en el progreso y en la historia de nuestra comunidad doctor desde la década desde que usted era gobernador se ha estado hablando a nivel mundial sobre la globalización sin embargo mi percepción es que en Puerto Rico seguimos con quizás una mentalidad de que estamos encapsulados y que lo que pasa alrededor del mundo no nos afecta en lo absoluto sin embargo estamos viendo unas consecuencias ahora que es la globalización nos insertamos a tiempo no nos hemos insertado si no nos hemos insertado porque tenemos que insertarnos ya ahí has puesto unas preguntas que podemos dedicar un curso completo pero básicamente mira es correcto lo que dice Alex Puerto Rico es una isla y a veces no creemos que estamos aislados pero somos una isla pero estamos en este globo terráqueo y estamos a merced de una serie de influencias que están todos los países y todos los pueblos del mundo y el querer disociarnos o aislarnos no es una manera de en realidad efectivamente mirar lo que está pasando por eso dije ahorita que Puerto Rico es Puerto Rico y sus circunstancias lo que nos rodea la globalización es algo que nos está llevando mucho más rápido y mucho más dramáticamente a reconocer esa realidad porque antes los medios de comunicación por ejemplo se tardaban algo ahora todo a la comunicación es instantánea uno ve que estudiantes de puertorriqueños pueden comunicarse inmediatamente con estudiantes que están en China cuando ocurría eso antes y a la misma vez uno ve una velocidad de cambios que nunca antes en la historia de la humanidad se habían visto los cambios son extraordinarios a mi me da vergüenza decirlo pero a veces yo le pregunto a los estudiantes cuántos se recuerdan aquí lo que es un disco de 45 revoluciones me dicen de qué planeta vino este señor pero básicamente lo que quiero decir es y algunos se recuerdan el inicio de la televisión cuántos se recuerdan del inicio de la televisión cuando lo que había ustedes a lo mejor no se recuerdan pero había un símbolo de un indio que no hacía nada había un indio en el medio en la pantalla y a la televisión del vecindario venía todo el mundo y se sentaba a ver el indio como si fuera una cosa increíble y ver el cambio tan dramático o sea no es cuantitativo no es que es un poquito más rápido un poquito mejor no es cualitativo es una nueva realidad que nunca antes había existido en Puerto Rico tenemos que darnos cuenta de eso de que estos cambios requieren que nosotros también vayamos adaptándonos todo el concepto de la evolución de la especie humana o de la vida en general es adaptación al medio ambiente y si nosotros no tenemos esa capacidad pues nos pasa lo que le pasa a las especies que no se adaptan es que se eliminan se destruyen que nos falta en ese sentido sobre ese tema como país hay una nueva política pública sobre todo esto que tiene que ver de globalización cambios tecnológicos o como lo ve usted o sea todavía estamos a pasos pequeños de bebé bueno yo creo que hay una tendencia y una resistencia a los cambios eso creo que es natural pero que ahora antes tú podías tener una resistencia a los cambios pero como no había muchos cambios pues no había gran problema ahora no ahora tú tienes que reaccionar yo visualizo esto desde el punto de vista que la manera que vamos a entender esto es utilizando el instrumento de la educación por eso me he dedicado a esto también y yo visualizo por ejemplo que si ves la historia de la educación la educación se ha construido sobre una estructura para producir un perfil o sea cuál es el perfil del educando del que pasa por un sistema educativo y usualmente ha sido para producir un buen ciudadano nacional los franceses tienen su sistema para producir buenos franceses buenos ciudadanos productivos los alemanes los alemanes los suizos los suecos etcétera y ahora lo que ha cambiado es que se requiere de nuestro sistema de educación que produzcan el ciudadano global no el ciudadano nacional sino el ciudadano global que tiene unos componentes primero tienes que tener apertura tienes que tener empatía con otra gente no es lo que hasta ahora es mi nación es mi pueblo y todo lo demás no es bueno no no ahora uno tiene que darse cuenta de la diversidad que es el mundo darse cuenta que todos somos humanos darse cuenta que lo que uno piensa no necesariamente es lo que es bueno o correcto para otras personas a lo mejor para uno si pero ese ese concepto y entonces requiere otras cosas por ejemplo que podamos comunicarnos hablar diferentes idiomas a través del internet pues eso se nos facilita pero básicamente yo creo que el reto grande de la sociedad y específicamente del sistema educativo es la creación de un nuevo ciudadano el ciudadano global interesante bueno vamos a ir a una pausa gobernador regresamos cuando regresemos vamos a acelerar un poco la discusión sobre el tema de la marihuana que me parece que es un tema que hay que tocarlo el tema de la energía en Puerto Rico si debemos entrar el tema de la energía renovable el tema de la educación hay un proyecto discutiéndose ahora mismo sobre la educación en el país y otro tema importante así que tenemos el gobernador con nosotros venimos rápido no se lo vaya nadie más videos en Sistema TV punto com nos visiten sismos ¡Gracias!